Imagínate, la llevé, está con una laringita y bárbara. Ahora la llevo de vuelta a casa cuna, desde el viernes que está. Con tanto cambio de clima, ¿no? Hoy mucho calor, ayer bastante frío. No, hay de vuelta calor, no sabe cómo, si abrigarlo o desabrigarlo, no sabe cómo tratar a los chicos. Te digo la verdad, y ahora está así, de vuelta. Ella cada 15, 20 días se me enferma. Ahora, cuando uno entra a la guardia, ¿es el mismo panorama con todos los papás? Con todo, el mismo, el mismo. Mira cómo está. Anda con fiebre, sí, por la pileta. Más que nada. ¿Qué te dicen los médicos? Nada, que la tenga que tener adentro, porque por el sol le hace muy mal. ¿Se complica bastante con los chicos estos cambios de clima? ¿Un día más frío, otro mucho calor? Sí, él sufre de asma, así que lo tengo que cuidar, como... Sí, sí, mucho calor hace. Mucho líquido, ¿no? Sí, líquido. Mucho líquido, para ellos. ¿Hay papás y mamás que están en tu misma situación cuando uno entra a la guardia, con tanto cambio de clima? Sí, 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 muchos. Allá arriba, más, en el primer piso. Sí, sí. Mira, lo traigo con fiebre y con tos, porque el cambio de clima lo hace esto. Directamente a quedarse en casa, a no ir al jardín, a la escuela. Y hoy no lo llevo. Y ya está por terminar las clases, están con las pruebas, así que es un tema. Pero bueno, ¿qué va a ser? Se complica mucho, ¿no?, con los chicos. Sí, sí, pero no queda otra. Y ya está por terminar, perdieron muchos días de clase, así que bueno, a recuperar los días, así que no queda otra que traerlo. A la guardia. Y sí, ayer justamente lo llevé a la escuela y le avisé a la maestra, está con fiebre. Después me llamaron a última hora y lo fui a buscar, pero bueno, hoy también lo tengo que llevar, no me queda otra, porque como perdieron días de clase, hay que recuperar.